Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da gusto poderles saludar. Recuerden, estamos en nuestro nuevo horario. Todos los días a las 10 de la mañana, antes era a las 8 de la mañana, ahora es a las 10, y posteriormente en nuestro horario estelar a las 7 de la noche. Señoras y señores, muchísimas gracias porque me dejan entrar a su casa. Hola, estoy muy contento que ustedes me permiten entrar a su casa. Vamos a recibir este programa correspondiente a este día con este aplauso de ánimo. Y lo entusiamos. Muy bien, tal como les dijimos ayer, hoy por ser día de los Reyes Magos, vamos a hacer un sorteo. Bueno, vamos a... ¡Venga para acá, señorita! ¡Venga para acá! Cuando su coronel... ¡Por aquí, mire! ¡Por aquí! ¡Por aquí venga! Ok. Atento con esta cámara, tres. ¡Venga para acá! ¡Apúrese! ¡Rápido, pues! ¡Venga para acá! ¡Ahí no más! ¡Más para acá! ¡Venga! ¡Venga! ¡Enfoque a la señorita! ¡Venga señorita, denme la mano! ¡Déme la mano! ¡École! ¡Déme! 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 ¡Déme 5! Ok. ¡Venga para acá! ¡Venga para acá! ¡Ay! ¡Se me cayó el... ¡Déme mi abrazo de... 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 No, 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 que conste que el Tribi tiene muchas cosas buenísimas. Su problema es que es la desorganización andando. Entonces, lo movimos de departamento y no le gustó ese juego, pero el Tribi tiene las puertas abiertas y tiene muchas cosas buenas. Pero usted ya no la quería, ¿no? Ah, ¿por qué cosa? Que se lo había quitado Franela, ¿o qué? Ah, díganle la verdad. ¿Vean cómo goles? ¡Debo el aplauso! Ya que la encarraza, ¿es verdad o no es verdad? Vaya, ya vio. Es verdad, es que la señorita Franela, no Franela, ¿cómo se llama? Es flaquita y todo, pero Padre Santo bendito. Ya la vamos a llamar de regreso porque cómo está preguntando la gente por ella. Mire, y hagamos una cosa, señorita. ¿Y por qué no les ponemos guantes y se dan aquí, pues? Para ver quién es quién. No, no le parece. A ver, levántenle la braza, ¿sí? ¡Ey, mírenme! Bueno, usted sabe que aquí tiene las puertas abiertas, ¿no? Usted sabe que yo quiero mucho a su mamá y a usted, ¿ok? Y nos va a ayudar ahora a hacer el sorteo con la licenciada Jocelyn, con Jacqueline. ¿Y usted también nos va a ayudar? ¿Parece? ¿Ah? Guau, hoy vamos a tener tres chicas. ¡Tengan aplausos a las chicas, pues! Ya no saben ustedes que la mujer, ese ser más divino sobre la tierra, es la que le da sabor, le da vida. ¿Me entienden? ¿O no? ¡Ay, Dios! ¡Claro! ¡Sí! ¡Se dice sí! ¡Ánimo! ¡Vamos! Bueno, señorita. A ver, póngase ahí que le vamos a dar aquí un taco de ojo a ustedes. Póngase ahí. Aquí. Aquí, señorita, ahí. Haga caso. A ver, déme la mano. No, sí. Vueltecita desde ahí. De vueltacita. Amplio, vamos al amplio con la tres, vamos. Vueltecita, señorita. Otra vez, despacito, vamos. Vuelta, vuelta, vuelta. ¡Ah! Ok. Bueno, señorita, vayan a preparar lo que vamos a sortear. Bueno, señores y señores, hoy vamos a sortear una bicicleta para los niños. Un, eh... ¿Cómo se llama, Jacqueline? Venga para acá, Jacqueline. Rápido, pero rápido. Póngase las pilas. Póngase. Aquí tengo don Amílcar Cumple de Dilaxa. Me dijo que me iba a mandar una dotación de Hawaiian para que siempre yo esté aquí en la jugada y lo cumplió. ¡Déme un aplauso a Dilaxa y a don Amílcar! ¡Ahí! Estamos en la jugada. A ver, señorita. Yo lo que necesito es que me digas. A ver, todas... ¿Por qué me destapan al invitado? Démosle un buh al juilín. ¡Bú! ¡Juilín, juilín, juilín, juilín! ¡Juilín! Patas de calcetín. A ver. A ver, señorita. Vamos a sortear la bicicleta, ¿verdad? La bicicleta. Espéreme. Vamos a ver. Atento. ¿Dónde está Jocelyn? ¡Ay, es que Jocelyn me está... Venga para acá, señorita. Venga eso para mí, entras ahí. Para mí. Póngalo ahí, señorita, por favor. Ahí está la licenciada Jocelyn. Ok. Muéstrame allá con Brenda. ¡Brenda! ¿Dónde está Brenda? ¡Brenda! Rápido, muéstrame ahí, por favor, con Jocelyn. Ahí, muéstrame ahí. Ahí está. Pero no le huele la cabeza, papá. Ahí está. Esa es la bicicleta que vamos a sortear. A ver, si me muestran también, por favor, vamos a sortear aquí el perchero. El perchero. Y vamos a mostrar el archivert. ¿Dónde está él? ¿Eso qué es? ¿Un archivert? Organizador. Organizador. Y allá tenemos también, este, unas que, unas que, unas, unas tacitas para café. Bueno. Váense para allá usted también porque hoy vamos a tener tres elegantes chicas que son modelos nuestros y además le van a visitar por ahí porque también son gestoras de venta. ¡Demos un aplauso a nuestras chicas! Sí, que la fue, papá, a ver, más juntas, pues, pónganle, pónganle ahí, acérquese más, este, école, muy bien. ¡Sonrían! ¡Vamos, pues, eso! ¡Uh! Ok. Muy bien. Bueno, señores y señores, recuerden, más adelante tenemos esa rifa. Yo quisiera que estén pendientes porque hoy día de los Reyes Magos vamos a premiarles a ustedes los televidentes. A ver, vamos a, señoras y señores, a mostrar a nuestro invitado de ahora que hace un trabajo que ya está desapareciendo. Es un trabajo que por años lo hemos visto ahí por los mercados. Yo me recuerdo que en la exfarmacia, exfarmacia, ¿cómo se llamaba? Fernández, por ahí se mantenía esta gente trabajando. Pero de todas maneras, como nos interesa mucho mantener nuestros valores en todas sus índoles, este es un trabajo muy importante como todos, muy digno como todos, y por eso es que hoy lo hemos invitado. Señores y señores, con nosotros, don Jorge Mejía. ¡Bienvenido, don Jorge! ¡Agarra el micrófono, don Jorge! ¿Qué tal, don Jorge? ¿Qué? Pues, gracias al señor. ¿Y usted se dedica a la tarea de afilar corvos y cuchillos? Afiladuría de cuchillos, corvos, hachas, asadones, todo lo que es, trata del ramo de afiladuría. Ajá. A ver, don Jorge, cuénteme, ¿desde cuándo se dedica usted a esto? Desde el año 1973. Desde el 73. ¿Cuántos años tiene usted de edad, don Jorge? Es 64 años. ¿Cuántos años tiene entonces trabajando? ¿73, dice? Sí. 83, 93, 2003, 32 años. ¿33 años? 33 años de estar en este ramo de afiladuría. Prepare, utilería, prepare los corvos para que nos muestre aquí cómo se afila, cómo se afila, porque la verdad es que, que yo ya no veo muchos. ¿Cuántos afiladores hay acá en Santa Ana? Nomás sabemos que, tres. ¿Tres? Tres. En todo Santa Ana, en todo Santa Ana tenemos tres afiladores. Tres afiladores. Está uno que viene de, de aquí por Comecayo. Ok. Y otro que viene de aquí, de este, de una, de la educación La Esperanza. Mire, ¿y por qué no le muela la cabeza para que son ustedes afiladores? No, no se crean, don Jorge. No se crean, don Jorge. ¡Qué contento! ¡Qué contento, don Jorge! ¡Bien contento! Así se le hicieron, se le hicieron el signo de dólares en los ojitos. ¡Sí! ¡No! No, ni Dios quiera, ni pensarlo. Ok, hay que respetarlo. Ok. A ver, ¿usted se lleva bien con ellos? Sí, siempre nos saludamos cuando los encontramos. Nos ponemos a dialogar, que me dice, pues, a mí, ¿y cómo te ha ido usted ahora? Y al Señor me ha bendecido, me queda con poquito el día. Y a ti también, me dice. ¿Y cómo se llama? Cuénteme, ¿cuánto cobraba usted por afilar un corvo en 1973? Este, cobramos 50 centavos. ¿50 centavos? 50 centavos. ¿Y ahora cuánto cobra? ¿Para dónde va? Aquí, que dice. ¿Cuánto? ¿Y ahora cuánto cobra? Ahora se cobran 75 centavos de dólar. ¿75 centavos de dólar? ¿Centavos de dólar por cuchillo? ¿Por cuchillo? Por cuchillo. ¿Y por corvo cuánto? 1.72. ¿1.72? 1.72. ¿Tijeras afilas también? También. ¿Qué otras colas afilas? Este... ¿La lengua, lo chismoso? Ah, lo chismoso. No. Afiles en las... ¿Ah? Para que sigan hablando más. Sí. ¿No se las afilan? Así, así, me hablen por ahí, bromeando, me afilan la lengua este. ¿Cómo no ven? A ver, díame una cosa, don Jorrito Mejilla. Este... Va, pues, señorita, deje de estar desconcentrando a los caramorafos. ¿Me entiende? Usted allá, ahí con la bicicleta. ¿Me entiende? ¿Ah? Se quiebra. ¿Sabe qué pasa? ¿Cuál es el problema? A mí se me hace que a usted la sentaron demasiado pequeña. ¿O no creen? ¿La agarraron ustedes en el aire o no la agarraron? No la agarraron, están dormidos. ¿Ah? ¿Usted no cree, don Jorge, que a ella la sentaron muy pequeña? Ah, me pone nervioso. Bueno, don Jorge, a ver, sigamos, sigamos adelante, a ver. ¿Cuánto gana usted al día afilando? Mire, hay días que gano 8 dólares, hay días que 3, días que 5, días que nada. No le creo a usted. Nada, nada, nada. Nada, nada. Pero yo le quiero preguntar, don Jorge, ¿y usted tiene un lugar especial donde usted se mantiene para...? No, ando ambulante. ¿Cómo da más? ¿Que usted ande ambulante o que se quede en un solo lugar? Mire, este, muchas veces da mejor. Ajá, dígame. Da muy mejor, este, muchas veces da mejor, este, andar ambulante que estar en un solo puesto. ¿Por qué, don Jorge? Porque dice que ahí, este, al estar en un solo puesto, la persona no llega muy, muy seguido. Es mejor, este, llegar así a domicilio. Y usted ande por todos lados, por todas las cosas. Por todos lados, sí. ¿Y cómo hay que anunciar? ¿Se apilan cuchillos o cómo? Si yo le apilo a mi, este, para, este, avisarles de mi afiloría, le digo, se apilan cuchillos, machetes, escumas, hachas. No. Pero si usted dice, don Jorge, se apilan cuchillos, machetes, hachas, nada le va a salir, no le va a salir el negocio. Y si la gente, por ejemplo, está en un apartamento, está en una casa y está hasta adentro y está viendo televisión, Teleoccidente Canal 23, está viendo el show de este servidor, y usted se apilan cuchillos y todo, nada le va a salir. ¿Cómo lo dice en la vida real? En la vida real. Se apilan cuchillos, machetes, escumas, hachas, así. Entonces, pero así como hombre, con ganas de hacer negocio. Ya cuando... Otra vez, vamos a ver, pero con ganas. Se apilan machetes, escumas, hachas, asadones, tijeras, ya la gente ya viene saliendo. Yo, yo, yo le oí mal, yo le oí. Se apilan cuchillos, calzones, asadones, tío. Madre santo, bendito. Hasta, hasta, ¿por qué eso no lo afila usted, don Jorge? ¿Ah? Para nada. Bueno, vamos a nuestra primera pausa. Pase, señorita, sin miedo. Pase, sin miedo, ¿ok? Este, puso la cámara tres al amplio, pues, papá, ¿y usted qué dijo? Ay, Dios mío santo, estamos, estamos mal con estos chicos tan lentos. Bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa, y cuando regresemos, don Jorge Mejía nos dará una demostración de cómo se afilan los cuchillos, los machetes. Nos va a afilar aquí algunas cosas. Mensajes, por favor, no nos cambie, ya volvemos, y recuerde que más adelante vamos a sortear una bicicleta para un niño, vamos a sortear. A ver, nuestros modelos, ¿dónde están? En escena, rápido. ¿Dónde está Jocelyn? ¿Dónde está Brenda? ¿Dónde está? Rapidísimo. Rápido, pero rápido, por favor. ¿Dónde está Jocelyn? Jocelyn, ¿qué se hizo Jocelyn? Que no se me quede. Rapidísimo. A ver, mostremos, mostremos lo que vamos a rifar en un momento, antes de ir a mensajes. Vamos con que es, ahí está, contentos, alegres, tenemos una bicicleta, tenemos un perchero, tenemos tazas y tenemos un archivero. Son fabulosos regalos, bueno, ni tanto, pero los hacemos con gusto, y esa es una diferencia de nuestros patrocinadores. Ahora sí, mensajes, ya volvemos. Bueno, seguimos adelante, mis queridos televidentes. Recuerde que en breve, esté pendiente porque vamos a sortear algunas cositas de nuestros patrocinadores. Por ejemplo, una bicicleta para un niño, vamos a ver quién se lo saca este pendiente, porque vamos a abrir las líneas para que usted pueda llamar, pueda llamar. Recordándoles también nuestro nuevo horario, en la mañana de 10 a 12, y en la noche en nuestro horario estelar, como de costumbre, de 7 de la noche a 9. Queremos también decirles que, invitarlo, lo quiero invitar para que este sábado, ¿qué es que fue? 7, vamos a hacer una caravana con el Partido de Conciliación Nacional, vamos a salir del estadio Oscarquiteño, de la parte de atrás, vamos a recorrer las principales calles de la ciudad de Santa Ana. Es que en este momento se me vino al aire una señora que tiene sangre de puerco, sangre de tunco, así le dicen la gente que cae mal, ¿verdad? La gente que cae mal, a mí no me cae mal, ni la odio, pero, Padre Santo, muchísima gente la odia y no la quiere. Es una vieja chérea, sangre de tunco. Y aquí la gente es cosa seria, le pone un nombre y no se lo quite, a mí me da risa, como la gente acá todavía acostumbra poner apodos, poner este y todo, y la gente se acostumbra también, por ejemplo, al fantasma, si le decimos Nelson, no entiende, o no, si le decimos fantasma, ah, pero ese no es apodo, ese es el autónimo de radio, eso es, eso es la situación. Bueno, vamos a seguir, hay una, una vieja sangre de tunco y le, lo más chistoso es que le dicen, ¿ah? ¿Qué? La hora de la salida es a las ocho y media de la mañana, sábado, siete, ocho y media de la mañana, vamos a estar ahí. ¿Y cómo le dicen a, cómo le dicen a, a las señores de esta sangre de tunco? No, qué bueno que, 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 que gracias a Dios, Dios me ha permitido, no, que nadie me cae mal, me raro. O sea, es rarísimo, nadie, 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 qué buena onda. Yo que yo sepa, no me cae mal, nadie. Ni Calazán, no, Calazán, Calazán lo quiero. Yo, este, ¿cómo le dicen? Ok, tuti, no, tuti nombre muy lindo, ¿ah? Ah, pocho, eh, eh, tetío, tité, no sé cómo le dicen. Y todo, no, qué titeo, tutío, tutifruti, ¿qué va a ser? O sea, bueno, ese es otro rollo. Bueno, vamos a ver, eh, eh, a ver, vamos con, 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 con don Jorge Mejía. A ver, don Jorge, póngase acá, o cómo es que afila, explíqueme bien. A ver, primero, ahí está don Jorge, vamos alambre con esta cama. Ok, aquí está un micrófono para que me explique. Don Jorge, aquí está un micrófono para que usted me explique. A ver, acérquese, venga, papá, venga, acérquese, por este lado, ¿sí? Rapidito, acérquese. No, 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 ahí, 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 porque usted va a hablar. Ahí, ahí, si yo lo que quiero es que usted haga su trabajo, y, y, papá, póngaselo más cerca, para que él haga su trabajo. Y ahí, no, 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 ahí estaba, ok. Va, ahí se oye bien, yo no sé, si no producción me dice. Va, producción me dice. Ok, va, a ver, ¿cómo es el procedimiento? A ver, a la tres, hágame ahí los detalles. Va, vamos a ver, explíqueme, don Jorge. Adiós, 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 adiós. Adiós, 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 adiós. Adiós, adiós, adiós. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Qué? 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 cambia. Y ya regresamos No nos cambien por favor Don Jorge así que Quedó filudo esto Si Bueno vamos a poner por aquí esto No se vaya a acercar porque usted mismo se va a herir aquí Arviné Ya va Mire la traviesa Lo que está haciendo La tía Periquita Uy la tía Periquita Pues papá que se duerme Cuidado la tía Periquita Señorita si es para niños O niñas Uy Dios mío santo Bueno queremos decirles Mis queridos televidentes que la bicicleta Y las tazas Unas tazas muy lindas A ver tráiganme las tazas para acá Jocelyn Son cortesía de colchones y muebles Belloso Un saludo y un aplauso para el señor Juan Iván Belloso El organizador de baño Cortesía de distribuidora comercial Ligia La señora Mercedes Polanco Aplausos también para ella El perrechero Y organizador de ropa Es cortesía de fotoestudio Y comercial Acuario Venga el aplauso para comercial Acuario Del señor Mario Morales Por supuesto Nuestros patrocinadores Y Teleoccidente Canal 23 El show de este servidor Vamos a premiar a nuestros televidentes Hoy En este día de los reyes Así es que Vamos a empezar con los llamados Los llamados Y vamos a hacer Con mucho gusto Vamos a Antes de presentar A nuestro siguiente invitado Ok 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 Pero va a participar ¿Quiere participar? Ok ¿Y el apellido? Rápido papá Apúrese papá Ok Ok Estamos ya Inscribiendo A las personas ¿Qué sorteado? A ver mi querida Yo no sé Si me tienen un micrófono Por ahí Por favor Si me tienen un micrófono Si me le da Por favor Me le alcanza un micrófono Rapidito Utilería Producción Si me le alcanza Bueno Mientras me le llevan Un micrófono A A Jocelyn Yo voy a Atender a Roxana Yasmín Vázquez Que nos llama desde Turín Hola Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Cuántos años tiene corazón? Ocho Ocho Se me olvidó decir Perdón Se me olvidó decir Pero Pero Tengo una hermanita Una hermanita De tres años Ah pero tiene Si pero para participar Tiene que ser mayor De dieciocho años Démosle un aplauso A Jocelyn Ok Se me olvidó Tiene que ser mayor De dieciocho años Para participar Chiquilandia Lo vamos a hacer Los domingos Ok Eso Eso si Que Chiquilandia Lo vamos a hacer Los domingos Vamos rapidísimo A ver mi querida Mi querida Jocelyn Yo quise saber ¿Sorteamos primero La bicicleta? Nos vamos primero Con la bicicleta ¿Tiene abierto el micrófono? A ver rapidísimo Si tengo audio Si o no Si tengo audio Nos vamos primero Con la bicicleta Pero tiene que llamar Una persona mayor De dieciocho años Porque necesitamos Su número de DUI Su nombre completo Para que venga A recoger el premio Muy bien Muy bien Demos un aplauso A Dios Lo hizo bien Ok Cómo no A ver Rapidito por favor El apellido Ok Cómo no Con mucho gusto Démosle el aplauso Correspondiente A nuestra primera participante Berta Lilian de Mejía De la Santa Eduvige Hola ¿Qué tal? Por aquí Mira viendo su programa Siempre Me alegra mucho Y le agradezco Oye Feliz día De los Reyes Magos Gracias igual Ojalá de que Usted gane Ojalá primero Quiere usted Quiere inscribirse Para participar En lo que estamos sorteando ¿Verdad? Sí Por eso estoy llamando Para participar Bueno ¿Cómo está la Santa Eduviges? Por aquí está bien ¿Todo pipirinais? Todo bien Exacto Muy bien ¿Cuántos años tiene usted? Tengo 29 ¿29? Sí Pero está chulita ¡Uy! ¡Ah! Bueno Bueno Muchas gracias Le damos el aplauso Ya está inscrita Bueno Gracias Cuídese Vamos rapidísimo Rapidísimo A ver Con las líneas Porque Vamos a hacer este sorteo De Los Reyes Magos Recuerden Este es El show de este servidor O lo que es lo mismo El show de Don Trini Donde estamos sorteando Esa bicicleta Ese perchero Perchero No ¿Qué es? Este es un perchero Un perchero Sí 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 ¿Cómo no? Eso es Y aquí tenemos la bicicleta Y el licenciado Ahí Don Trini Tiene el juego De casas Que está muy bonito Para que tomen café Con los invitados Que les llegan Muy bien Nos vamos inmediatamente Con Don José Adalberto Flores De la Matepec ¡Bienvenido! ¿Qué tal Tocayo? ¿Cómo está? Para servirle a Dios Y a usted Amén Qué bueno Mire qué perfecto Lo que usted dice Eso sí que Dios ante todo Y sobre todas las cosas Eso primero ¿Cómo está todo En la Matepec? Pues muy bonito Don Trini El clima más que todo Pues está un poquito fresco Hoy, ¿verdad? Ojalá que así fuera Todo el tiempo Aquí en El Salvador ¿Verdad? Ojalá que así fuera Todo el tiempo Chulada, ¿verdad? Así es Sí Oiga, ¿por dónde vive usted Ahí en la Matepec? Aquí es el final de la calle principal Don Trini Frente a la escuela Precisamente Porque yo estuve ahí Quiero ver ¿Cuándo fue el 31? El primero No sé qué día El 31 me parece Por ahí estuve yo buscando A el bebé dinosaurio El gorilón que tenemos acá ¿Sí? Esto le pusieron gorilón Ahí vive Ah, vaya Y aquí trabaja con nosotros ¿Cómo no? Aquí trabaja Está Allá está ¿Dónde está el gorilón? Pudiera conocerlo ¿Ah? Pudiera verlo en cámara ¡Gorilongo, venga! ¡Gorilongo! ¡Llámen al gorilongo! ¡Que venga también! Representante de la... ¿Dónde está el gorilongo? ¿Le da pena? ¿Dónde está? Que no le dé pena, dígale Dígale que no le dé pena Que aquí tiene la barra De la colonia de la Matepec ¿Dónde está? ¡Gorilongo! Oiga, Tocayo Don José Alberto Sí, dígame Le voy a hablar como coronel Porque esto es solo así Militarizado, ¿entiendes? ¿Cómo no? ¡Soldado gorilongo! ¿Qué se hizo? ¡Soldado gorilongo! ¿Qué se hizo? ¿Viene para acá? ¡Venga para acá, soldado gorilongo! ¡Venga para acá! ¡Venga para acá! ¡Púrese! ¡Púrese! Oiga No tengas miedo, don gorilongo No, es que lo que pasa es que Dice que le debe a una chica ahí Dice que le da miedo A ver No son bromas Bueno Ya lo inscribimos, Tocayo Cómo no Gracias por participar Cómo no ¡Suerte! Igual, felicidades Gracias Bueno El gorilongo No, le debo a una señora Mira Vamos rapidísimo, rapidísimo Ok A ver Las tres chicas Ahí están las tres chicas Pongan a Jocelyn ahí Brenda sigue A la par Y Y Jacqueline al otro lado Ok Rapidísimo Rapidísimo Para que nos divertamos Nosotros Hoy es Día de los Reyes Magos Hoy Se da oficialmente Por terminada Las festividades de Navidad Del Año Nuevo Con el Día de los Reyes Magos Y ahí está Don Carlos Adolfo López de Comecayo El aplauso de nuestras modelos Para ustedes Ahí está el aplauso Ahí A ver Pero no las echaron Se durmió A ver Hasta ahora El aplauso de nuestras modelos Para ustedes Ok Bueno ¿Qué tal Don Carlos? Aló Don Carlos ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien Aquí tranquilo ¿Cómo le ha ido? Ah bien ¿Cómo está todo ahí en Comecayo? Aquí está Normal Como siempre ¿Usted quiere participar en el sorteo? Sí Ok A ver Dígame ¿Quiere ganar? Sí Por supuesto que sí Pues claro Bueno Gracias por llamar Oye ya está inscrito Bueno Rapidísimo Rapidísimo Porque tenemos que presentar A nuestro siguiente invitado A ver Sonríen chicas Cuando las pongan a ustedes en cámara Sonríen rapidísimo Porque ¿Cómo? ¿Cómo? Ok Vamos A ver si me dan otro bolígrafo Porque este que le robé Le robé Allá que el encarganza Ya no escribe Ok Ahí tenemos inmediatamente Al tocayo José Posada De Colonia El Mora ¿Qué tal? Por acá miren Escuchándole ¿Cómo está mi querido Y respetado tocayo? Es el programa tan especial Que lo estoy viendo ¿Sabes? Y creo que un día Lo vamos a tener como nuestro alcalde ¿Sabes? Lo hemos Bueno Dios y ustedes dirán Ahí Dios y ustedes dirán Aquí con mucho gusto Díganme una cosa ¿Cómo está el clima Ahí en El Mora? Está bastante cálido El senor de los campos Caerle arriba la antena En la cabeza Ah Sí 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 Ajá ¿Cómo está el movimiento Ahí para el sábado De la marcha? Ah Vamos a hacer la caravana El mañana Sábado A las ocho y media De la mañana Nos vamos a reunir Detrás de Aquí está la piscina Señorita Oh Deme otro Detrás del estadio Sí Detrás del estadio Carquiteño Tenemos una pancarta Óigame ¿Cómo es? Tenemos una pancarta Para levantarla Ahí la hemos diseñada A usted Para Para Darle al pueblo ¿Verdad? Y decirle que necesitamos Un alcalde tan héroe Como usted ¿Sabes? Bueno Muchas gracias Le agradezco mucho Muy amable Deme un aplauso Mire Gente como el tocayo José Posada Es el que nos da ánimo Óigame Le agradezco mucho Oye Óigame Sí señor Quisiéramos participar Ahí con la bicicleta ¿Cómo es? Ahorita ya Lo inscribí aquí Y usted va A participar Y buena suerte Oye Cuídese Bueno Muy bien Muy bien Qué bueno Los conceptos Muchísimas gracias A ustedes Mis queridos televidentes Nuestras líneas saturadas Aplausos y este ánimo Viendonos por el Mario Calvo ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien Gracias ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Yo digo que bien Porque estamos con vida Eso Ya hay ganancias ¿Va? Así como decía Mi compadre Aniceto Por si soca Que estar aquí vivitos y coleando Y respirando Y hay ganancias Y hay ganancias Aunque comamos frijolitos Bueno Le deseo lo mejor Este año Bueno Gracias muy amable Oye Bueno gracias Yo aquí la voy a inscribir Ya está inscrita Muchas gracias Seguimos 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 Fíjense que Es increíble Cómo nuestros televidentes Están respondiendo Y eso es Lo que nos Anima A seguir Adelante Con el programa Porque Eso sí que es Una completa Bendición Una completa Bendición Y nos ponemos Las pilas Y le ponemos Energía aquí Porque tenemos A don Alex González De San Miguelito Don Alex ¿Qué pasó? ¿Se nos fue la llamada? Ah no Ahí está Hola Hola No pero ahí estaba Bueno Se fue la llamada Ahí está otra Rapidísimo Que rapidísimo ¿Sí? ¿Qué pasó? Bueno Ahí estaba la llamada Don Alex ¿Cómo está? Me alegro en Tine Vaya Me alegro mucho ¿A quién San Miguelito? Sí ¿Sabe una cosa? Ajá Fíjense que yo no sabía Ayer fui a Telecom ¿Cómo se llama? A propósito Demos un aplauso A la señorita Batres Que nos atendió ahí Nos hizo la factura Al revés Pero eso Que ahí no hay que complicarse La vida No hay que amargarse Por nada Yo no sabía Que exactamente Donde nosotros Estamos ubicados Aquí sobre la segunda avenida Aquí empieza el barrio San Miguelito Así es que Yo soy del barrio San Miguelito Ahora Cabal ¿Qué es lo que se quiere ganar usted ahora? La bicicleta La bicicletilla Sí Buena suerte Pues ya te insisto Gracias El Progreso ¿Qué tal? Bien ¿Y usted qué tal? Don Trini ¿Cómo le va? ¿Cómo está todo en la Colonia El Progreso? Bien Gracias a Dios ¿Calidad? Calidad En lo que cabe Bueno Eso sí que me gusta mucho A ver ¿Qué es lo que quisiera usted ganarse este día? La bicicleta La bicicleta Yo pensé que iba a decir La gasolina No, pues no estamos quedando gasolina Bueno, doña Sandra Está inscrita hoy Muchas gracias Gracias por participar Rapidísimo, rapidísimo Nos vamos Nos vamos Nuestras líneas saturadas Y nuestro respeto Y nuestro agradecimiento A nuestros televidentes Que siempre están con nosotros Y eso es sumamente importante Porque mientras ustedes estén con nosotros Nosotros seguimos adelante A ver Seguimos con mucho gusto Adelante Ok Cómo no Con mucho gusto Vamos a recibir Rapidito, por favor Rapidito Mis queridos Mis queridos congéneres en producción Pónganse las pilas Tenemos a doña Edith Varela De Santa Ana Norte ¿Ah? ¿Cómo? Ah, bueno No, es que ustedes No se... Edith Hola ¿Cómo está? Bien, aquí saludándolo ¿Cómo le ha ido? Saludándolo por su programa Ah, muchas gracias A ver, ¿su nombre es Edith? Edith Qué raro usted Qué bonito nombre Ajá Ya no se me va a olvidar Es único en El Salvador Y en todo el mundo ¿Cuántos años tiene usted? 27 Ok Muy bien Ya es mayor de 18 años Bueno, le vamos a dar un aplauso de ánimo Y de buena suerte Gracias por participar Ya está inscrita Edith 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 Varela Bueno ¿Ah? Bueno Nuestras líneas siguen ocupadas Y a ver Nuestras líneas siguen ocupadas Y ahí está No, no Tranquilo, tranquilo Tranquilo Ok, bueno Eh Bueno, ok Aquí tenemos Aquí tenemos Eh A Eh Estamos Inscribiéndoles para el sorteo Y tenemos a Ana Rocío Ramírez de Santa Lucía ¿Qué tal? Bien ¿Y usted, don Tilly? ¿Cómo está? ¿Cómo está todo? Pues gracias a Dios Bien, disfrutando de este programa Vaya, me alegro mucho A ver ¿Qué le gustaría a usted ganarse? El perchero me gustaría El perchero Bueno Vamos a Ya está inscrita acá Y le vamos a desear Muchísima suerte En este día de los Reyes Navas Cuénteme ¿Qué tal pasó Sus fiestas navideñas? Pues gracias a Dios Muy bien En compañía de mi familia De verdad Que es lo primero Es lo más importante Sí ¿Y por qué no vino El 31 a la fiesta? Porque no me invitaron ¿Cómo no? Si a todos los invitamos Y ahí en la calle Nosotros La gasolina Bailamos aquí ¿Me entiendes? Para este fin de año Primero Dios Vamos a acompañarlo Excelente Pues gracias por llamar Gracias a ustedes Bueno Vamos rapidísimo No sé cuántas llamadas más Vamos a aceptar ¿Ah? No sé cuántas llamadas más Vamos a aceptar Y ahí están nuestras líneas saturadas ¿Cómo dice? ¿Ah? Así como no Así como no Sí, es verdad Tiene usted mucha razón A ver Pero ¿Sabe una cosa? La dejo para A ver Producción A ver producción La dejo para que usted Me ayude Hable más fuerte Brenda Hable fuerte porque no la escucho Rapidísimo Espérame un segundito Cuando Espérame Ok Como no Con mucho gusto Espérame Yo le hago el pase Ok Tenemos inmediatamente A doña Alba Lisset Molina De Santa Ana Norte ¿Qué tal? Muy bien ¿Cómo está? Por acá Bien bien Iniciando Iniciando el año con ganas Así es Eso me gusta Me alegra Oiga ¿Por qué lugar Exactamente de Santa Ana Norte Vive usted? En el Polígono 15 Polígono 15 Ajá Qué grande está Santa Ana Norte ¿Verdad? Sí, así es A ver ¿Qué le gustaría ganarse esta mañana? Bueno Este La bicicleta La bicicleta Ajá Bueno Muy bien Gracias por participar Gusto de oírlo Don Trini Bueno Igual Cuídese Cuídese mucho Nos vamos rapidito con Jocelyn Que nos tiene La información Mientras seguimos recibiendo llamadas A ver Jocelyn Rapidito Rapidito Adelante Tiene apagado el micrófono Señorita Enciéndalo Ok Arriba Ok Tengo audio Ok Muchísimas gracias A Muebles y Colchones Bellosos Que son los patrocinadores De la bicicleta Y del juego de tazas También a Distribuidora Comercial Ligia Por el organizador de baño Y al perchero Le damos las gracias Al señor Mario Morales De Comercial Acuario Bueno Seguimos nosotros acá Seguimos acá recibiendo llamados Rápido Brenda Rápido Brenda Rápido Brenda 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 Ay Brenda Se me duerme Ok Rápido Ok Rapidísimo Rapidísimo Porque el tiempo Tiempo nos da La calle Que no es la calle principal Que no es la calle principal No que la otra calle Gracias a nuestros patrocinadores Tenemos estos regalitos para ustedes Como un premio A nuestro A nuestro A A ser tan fieles Con nosotros Muchísimas gracias Y seguimos adelante Aquí tenemos Otra llamada De Uno de los lugares preferidos De este servidor Doña Elizabeth Estrada De Santa Ana Norte ¿Qué tal? Buenos días Buenos días ¿Qué tal? Quería participar Bueno mire Buenos días Buenas noches Buenas tardes En cualquier parte del mundo Que usted nos sintonice A través del internet Sea bienvenido Por eso es que Buenos días Buenas tardes Buenas noches Porque usted sabe El globo terráqueo da vuelta Y entonces Si nos están viendo de noche Van a decir Porque me dice buenos días A ver Cuénteme cómo está todo En Santa Ana Norte Hola Elizabeth Hola Hola Elizabeth ¿Sí? ¿Qué se quiere ganar usted esta mañana? El organizador de baño El organizador de baño Démosle un aplauso Vamos a ver Y le deseamos suerte Gracias por participar Vamos a ver si se lo gana ¿Ok? Porque ya viene el sorteo Vamos a recibir No sé Si recibimos Pero las líneas están saturadas Y como un respeto a nuestros televidentes Vamos a seguir Atendiendo esas llamadas Para el lunes Vamos a tener Como invitados A unos expertos en inmigración Si usted quiere obtener su visa Para irse a los Estados Unidos Si usted quiere Si usted quiere Irse A trabajar Si usted quiere Conseguir una residencia A la ciudadanía Que se yo Vamos a tener A los expertos Que es muy probable Que el lunes Los tengamos acá Buenas Recibimos a Lilian Peraza De Santa Ana Norte ¿Qué tal? Lidia ¿Ah? Lidia Peraza Ah, Lidia Mire, Lidia Me dijo Es que Brenda no ha comido Ok Lidia Peraza De Santa Ana Norte ¿Qué tal? Bien ¿Y usted, don Dreni? ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Pues bien ¿Chulada, ah? Sí, chulada Eso, así me gusta Quiero participar Para ganarme el perchero El perchero Bueno Aquí le vamos a poner a usted Ok Lidia Peraza De Santa Ana Norte Va Quiere participar Y si se gana lo otro Igual ¿Lo acepta? Igual Tráigame lo que usted quiera Ya, pues Y oiga Ya no nos ha venido a visitar Oiga Ajá ¿Le regalo lo que yo quiera? No, tampoco Ah, no Madre santo ¡Qué mente! ¿Qué ha dicho? Bueno Ya lo pueden Oiga, oiga Ajá Usted es tigra Ya lo oí Pues solo le dije Le regalo lo que yo quiera No, no, no Tampoco Bueno ¿Sabes una cosa? Ajá Pero mire Qué bonito es Porque nos divertimos Y no dijimos nada ¿Verdad? Sí Es cuestión de agilidad mental Lo único Que hoy no les ha dado Pachita Y hoy ya tiene Otras para darles Pachita Aquí tengo, mire Ah ¿Ah? Ya le dio a Brenda ¿Ah? Ya le dio a Brenda No, hombre ¿Cómo va a ser? No 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 Para nada No, no Para nada Para nada Que no sabía usted Que Brenda era del trivi Pero la otra chica Flacucha se lo había quitado Ya va de cizañoso ¿Ah? Ya va de cizañoso Le digo No, hombre No, no, no Son bromas Las vamos a poner Las vamos a poner con unos guantes Aquí Pa, pa, pa No, son bromas Nos damos para entretener y divertir Cuídense Chao pues Va, chao Bueno Rapidito vamos Siempre la gente pregunta por la pachita Aquí está Papa No hay problema Ok 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 Rapidito, rapidito Vamos Vamos con más Rapidito, rapidito Rapidito, rapidito Rapidito Ay, papá, mamá Ay, Dios mío Estamos Ah, qué buena onda Ya, ya Eso sí me llega a mí Cuando me llaman de Colonia La Fortuna Me da suerte Porque Colonia La Fortuna De Colonia La Fortuna Don Noé Portillo ¿Qué tal, Don Noé? Buenos días, Don Trini ¿Cómo está todo? ¿Cómo le ha ido? Pues por acá Bien Está Chulada de maíz prieto Correcto Don Noé, ¿qué quisiera ganarse usted ahora? El Perchero El Perchero Denme un aplauso Don Noé, que quiere El Perchero Buena suerte Oye, gracias por participar Qué bueno Yo no sé cuántas llamadas más Y nos vamos a hacer la pausa Y cuando regresemos Hacemos el sorteo Ah Cuántas llamadas más Tenemos Qué buena onda Que tenemos Las líneas completamente saturadas Eso sí que es Muy, pero muy Importante Pero esta señorita Brenda Necesita agilidad Agilidad Necesita Necesita Agilidad Agilidad Ok 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 Rapidísimo Desde La ciudad de Turín Doña Roxana Del Tránsito Cartagena Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? ¿Cómo le ha ido? Por aquí mire Viendo su programa ¿Quiere usted participar? Sí, queremos participar Qué felicidad de ganar Eh Lo que me saque Lo que Ah, bueno Lo que Dios y la suerte La bicicleta Muy bien Gracias por participar Muy bien Eso está muy interesante Bueno Vamos con tres llamadas más Y Vamos al Al sorteo No sé si es tres llamadas más O cuántas llamadas más Nos vamos al sorteo Recuerde Estamos nosotros Celebrando el día De los Reyes Magos ¿Cómo? Hable fuerte Ok Ay, Dios mío Pachita Tal vez una pachita Ok Bueno Vamos De urbanización El milagro Claudia Evelyn Portillo ¿Qué tal? Bien, usted Buenos días ¿Cómo está? Bien, gracias ¿Y usted? Por aquí, mire Muy contento De poder Eh Darles Aunque sea Algunos Regalitos modestos Pero lo hacemos con gusto Y esta es una deferencia Y una cortesía De nuestros patrocinadores Así que Esto es para ustedes ¿Qué le gustaría ganarse? La bicicleta La bicicleta Muy bien Gracias por participar Bueno Dos llamadas más Y nos vamos a mensajes Pero antes de irnos a mensajes Después de esa llamada Ahí está el teléfono Ahí está el teléfono Qué buena onda Qué buena onda Qué excelente Que usted Nos premia con Eh Su sintonía Nos hace el favor De vernos Mientras ¿Cómo? Ok Mientras usted nos premie Con su sintonía Nosotros Eh Seguimos Trabajando Con mucho gusto Para ustedes Ok Yo quisiera ser civilizado Como los animales Se llama el progreso De urbanización El progreso Don Henry Adalberto Gumán Don Henry ¿Qué tal? Bien ¿Y usted? ¿Cómo está todo? Muy bien Chulado Chulado de Maíz Prieto Sí Ok Así me gusta A ver ¿Qué se quisiera ganar? A una La bicicleta La bicicleta Ajá Yo pensé que me iba a decir una chica No, a la bicicleta Ok Muy bien Ya está escrito Buena suerte Gracias por participar Nos vamos una llamada más Una llamada más Y Aquí están las líneas Completamente Saturadas Y el calazán Andaba por ahí Que quería dar Los Las predicciones Para este año Pero El calazán ¿Cómo? Rapidísimo Es Bueno Estamos Nosotros acá Muy contentos De poderles Sortear Estos regalitos Cortesía De nuestros Patrocinadores Vamos a ver Hablar con Don Fidel Ángel Quintero De Colonia Méndez ¿Qué tal? Aquí todo tranquilo ¿Cómo está? Bien Chulada Todo de maíz Prieto Eso sí Oiga ¿Qué le trajeron Los Reyes Magos? Ah Una chica Ah Uy Chaval Ok Ok Bueno ¿Qué se quisiera ganar usted? Lo que caiga ¿Ah? Lo que caiga Muy bien Buena suerte Muy bien Vamos Jocelyn Dígame por favor Esto que estamos sorteando Es cortesía ¿Y usted por qué se sale señorita? No he dicho que se salga Ok Esto que estamos sorteando Es Una deferencia Y una cortesía ¿De quién? De comercial Belloso De distribuidora comercial Ligia Y también tenemos De comercial y fotoestudio Acuario Muy bien A ver Jacqueline Dígame ¿Está contenta usted De poder regalar? Agarra el micrófono señorita ¿Y cómo va a hablar del micrófono? ¿Está contenta usted De sortear esto A nuestros televidentes? Sí Estoy muy contenta Muchas gracias Ya habló No, no se crean No, no se crean A ver Dígame ¿Está contenta De estar sorteando Esto a nuestros televidentes? ¿Qué le parece si se la sorteamos a usted? No, no se crean Tampoco Bueno Venga para acá Que tenemos Tenemos ¿Cómo? Tenemos otro llamado Rapidísimo Porque vamos a A sortear eso En cuanto regresemos De nuestro compromiso comercial Inmediatamente recibimos A Doña Hilda De Los Ángeles Medina De Santa Eduvigen ¿Qué tal? ¿Qué tal Don Rini? ¿Cómo está? Ah, por aquí bien Gracias a Dios Qué bueno Me alegro ¿Cómo pasó Las festividades de fin de año? Pues Por la gracia de Dios Bien, mire ¿Chulada? Sí Aquí estamos todos Cabales, ¿verdad? No faltamos ni uno, ¿verdad? ¿Le parece a usted Que estemos nosotros Acá en esta interrelación Ah, cómo no De este Día de los Magos Cómo no Está bonito Bueno Está bien bonito Don Rini Nosotros lo esperábamos Por aquí Hoy en Navidad ¿Cómo dice? Lo esperábamos aquí Hoy para en Navidad Yo dije Tal vez viene a regalar juguetitos Dije yo Pues sí, mire Tengo ganas de ver A lo mejor voy ahora en la tarde Mire, tengo por ahí Unos juguetes Que anduvimos repartiendo Pero todavía tenemos Unos juguetes por ahí De veras Pero aquí no vino A lo mejor A lo mejor A lo mejor Porque usted sabe De que se necesita Eh, eh, eh Todavía tenemos unos ahí Para los Reyes El Día Este De los Reyes Magos Vamos a hacer lo posible Por llegar, oye Va, pues Vamos a Aquí lo esperamos Buena suerte Cuídese Vaya Bueno Vamos a ¿Qué les parece Cuatro llamados más? Cuatro llamados más Cuatro llamados más Y O O O nos vamos a mensajes ya Vamos a contar hasta siete Si en siete No nos despejan la línea Y Y Y Y no nos dejan Ahí Y hasta aquí No, ahí estamos No hemos empezado a contar Y estamos con las llamadas Qué buena onda Demos un aplauso A los televidentes Que ahora están Con todo con nosotros A ver, ¿cómo? Ok, ¿cómo no? Esto sí que Está Eh, 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 eh Muy bien En el En el día De los Reyes Magos Qué bueno Eso sí que me alegra Mucho A ver Doña Brenda Arely Portillo Sánchez De Colonia La Fortuna ¿Qué tal? Buenos días ¿Cómo está todo? Bien por aquí ¿Contenta? ¿Cómo está usted? ¿Ah? ¿Cómo está? No, mire Para la rifa ¿Para la rifa? ¿De la bicicleta? ¿De la bicicleta? Sí ¿Y de la gasolina? Y también Ah, bueno No, no Eso no es la bicicleta El perchero y el archivo Y mira Ah, una taza ¿Saben una cosa? Mire Padre Santo Se me iba Y ustedes no me dijeron Aquí hay una señora Que ayer Nos estaba viendo Y ella pensó De que Eh, eh, eh El sorteo iba a ser acá En personas Y se vino Fíjese Entonces nosotros No podemos hacer Que nuestra gente venga Vaya usted Borilón Deje estar enamorando A la señorita Y bien cerca Casi se besan ahí Ya lo vimos Que ahí están Ok Vaya Eh, doña Brenda Arely Portillo Sánchez De Colonia La Fortuna La queremos mucho Y este aplauso Para usted hoy Deseándole buena suerte Ok Y aquí vamos a presentar Mire Y usted Usted, Will ¿Usted por qué aplauda? En cámara lenta Como que no está joven Aplauda con ganas Aplauda con ganas Con ganas Con ganas A ver Eh, eh, eh Rapidísimo Padre Santo Bendito Que bonito ¿Cómo? Ok Muy bien El próximo lunes Estaremos en la Colonia Ibu Visitando este servidor Casa por casa Teniendo la oportunidad De saludarles Personalmente Y que Conocerles Que bueno Que eso sí que Podamos hacerlo Bueno De doña Zoyla de Peñate De Colonia Ibu ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Contenta? ¿Cuántos niños tiene? Tres Tres Amén Mire que bendición Tres niños Eso sí que es una completa bendición de Dios ¿Y usted qué le gustaría ganarse? El organizador de baños El organizador de baños Bueno Bueno Dios le dé suerte Ok Gracias por participar Gracias Dos llamados más Hoy sí definitivamente Dos llamados más Y Vamos a Atender acá A la señora Que ayer Ella entendió mal Dijimos que íbamos a sortear Y se vino ella Pero de todas maneras Ya que se vino Hoy Como está muy guapa Muy elegante No la vamos a dejar Y ya aquí se queda con nosotros ¿Le parece? No Se aflija No se aflija No se aflija No se preocupe A ver Ok ¿Cómo no? Ah ¿Qué? ¿Sí? No le creo Ah ok Muy bien Ok Bueno Inmediatamente De Colonia La Matepec Doña Vanessa Guadalupe Leonel Leonel ¿Leonel es el apellido suyo usted? Leonel ¿Ah? Leonel Leonel Es que esta señorita Brenda No se bañó ahora O no comió O no se bañó Se puso el pantalón Bien apretado Como de costumbre Pero no se bañó Ni comió A ver ¿Qué le gustaría ganarse ahora? La bicicleta Para mi bebé ¿Cuántos años tiene su bebé? No lo tiene todavía Ni un año Tiene nueve meses Oiga Ajá Y si le digo una cosa Dígame lo que no se quiera Pero el día que usted vino a mi vida Fue la más linda fecha Oiga ¿Sí? ¿Le gusta como le canta? Sí Oiga Si me da algo debajo de la mesa Yo hago que usted saque la bicicleta ¿Ah? ¿Le parece? Sí, está bien No, 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 no Nos van a No, no Muchas gracias Oye Buena suerte Ojalá que usted se la saque Oye Bueno, gracias Muy bien Muy bien Muy bien Una llamada Vamos, vamos rápido Rápido Con una llamada A ver A ver A ver Mire, ahí está Qué buena onda Yo no sé Yo no sé Premiamos a la gente Señorita Vanessa Hable fuerte Señorita Su nombre Carlos Valladares ¿De dónde? De Santana del Norte Yo no sé por qué Señorita Tamaña mujerona Siempre que la ponemos No, tampoco Porque no es hombre Pero siempre que la ponemos En televisión Don Trini Saque a Brenda Uuuuh Don Trini Parece guitarra Que no sé qué Que no sé cuánto Y ella Su nombre Por favor De Santana del Norte No, hombre Ánimo Energía Demostremos que estamos Vivos Llenos de envidia Y que queremos Hacer las cosas A ver Don Carlos Valladares De Santana del Norte ¿Qué tal? Bien ¿Y está, Trini? Oiga ¿Lo atendió Brenda? Sí ¿Cómo lo atendió? Ah, pues Algo Como que si no El deía bañado ¡Ah! Oiga Oiga Don Carlos Sí La revisamos Para ver si Venga para acá Brenda Yo digo que sí Vale Ahorita la vamos a ver Brenda Venga para acá Rápido No que nada Apúrese Muévase Rápido Rápido Apúrese Señorita A ver Don Carlos ¿Qué quisiera ganarse? El perchero El perchero Lo anotamos ahí Felicidades Vamos a probar Aquí los televidentes Venga Venga para acá Para acá Si no mire Cuidado Venga para acá Para acá Para acá Para acá A ver Aquí Ah cámara ¿Por qué se duerme? ¿Qué pasa? Rápido Pues A ver A ver para acá señorita A ver para acá Quiero ver Rápido cámara 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 A ver un poquito Para acá Ah Si no se bañó ahora No, no se crea Son bromas Muchas gracias Oye Deme, deme Váyase 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 Tenía que irle Si señorita Dígame Cuidado 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 A ver ¿Qué me trae? ¿Y dónde está la señora de Marroquín? ¿A qué hora? ¿Y dónde estaba? ¿Estaba afuera cuando Dios vino? ¿Pero y por qué no me ¿Usted me dijo? ¿Ah? Ok, dice Don ¿Qué? Edgar Minicio Marroquín Marroquín Amigo y compañero De gira Don Trini Doctor ¿Qué? Marroquín Hermano Invita a un almuerzo De despedida Sorpresa Para el señor Ay Padre Santo Si es sorpresa Y yo lo estoy diciendo Pero por qué no me Si estamos en vivo ¿Y por qué no me dicen? ¿No dejo el teléfono? A ver, démelo Yo le voy a llamar A ver, ahorita le voy a llamar A ver, rapidito Apúrese pues, papá Chulada A ver, señorita Me lo marca, por favor Me lo marca ¿Quién vino a dejar esto? ¿Ah? Ok Padre Santo Bendito A ver Cállese No lo diga en el aire, señorita Márquemelo aquí Me lo pasa, ligerito ¿Cómo va? Padre Santo Bendito ¿Cómo? Estamos en vivo Tienen que decirme lo que me dan Porque si no La señora de Ok A ver Vamos a ver Rapidito A ver Ojalá que le hubiéramos llamado Esto para acá al aire A ver si me contesta Señora de Marroquín Le saluda José Trinidad Estamos al aire Mire Fíjense que Bien, fíjense que Estaba entrando yo aquí al garage Pero como venía tarde Porque fui a una reunión En la mañana ahora en San Salvador Y había una trabajación ahí en el Congo Me estoy en vivo Y me pasaron acá esto del almuerzo Bueno Yo, yo Pero Dice que ya lo dije Usted Si el hombre está viendo Ya no va a dar A muerdo dos pruebas ¿Ah? A ver ¿Y dónde? Igual ¿Dónde está? ¿Ah? ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? El otro domingo ¿Y dónde está? ¿Y qué se hizo? Vinicio ¿Y no está viendo televisión? Ajá ¿Y qué se hizo? ¿Y dónde está? ¿Y dónde está? ¿Me lo pasa? ¿Ok? Igual Un gusto No Es un gran campeón de tenis Aló Vinicio Gusto de saludarte Vinicio Marroquín Estamos al aire En vivo En Teleoccidente Demos un aplauso A Vinicio Marroquín Siempre Compartimos mucho tiempo En el círculo estudiantil Un hombre campeón La raqueta de oro De tenis ¿Cuándo jugamos tenis? Vinicio ¿En serio? ¿En serio? A ver cuándo Te vienes al programa Vinicio Vaya pues Ok Felicidades Gusto de saludarte Porque estoy al aire En vivo Ok Hasta luego Chau Wow Vinicio Un tipo calidad Mi respeto Para Vinicio Marroquín Fue campeón Santaneco Estuvo también Fue campeón Nacional de tenis Tipo Tamaño bien dado Y bueno Para eso Jugábamos tenis Y yo siempre lo masacraba No pero al revés Ok No se crea Bueno Antes de ir a Vamos a mensajes Vamos a mensajes Y ya regresamos Mensajes Cuando regresemos Vamos a hacer El sorteo En este día De los santos reyes magos Para ustedes Que nos hace el favor De vernos siempre Con este aplauso Nos preparamos Mensajes Bueno Mis queridos televidentes Yo les decía De que Mientras Nuestras chicas Fíjense bien En la reingeniería administrativa Aquí Todos hacemos Varias cosas Pero porque Es importante Estar en la reingeniería administrativa Nuestras modelos También son Ejecutivas de cuentas Es decir Cuando lleguen por ahí A su comercio A su establecimiento A su negocio Atiéndanlas Atiéndanlas Para que Le va a llevar Buenas noticias A su negocio Porque Si usted No anuncia Por no gastar No venderá No crecerá Y no ganará Por no invertir Así que La publicidad No es un gasto Sino es una inversión Usted podrá ser El mejor panadero De la comarca Pero si nadie sabe Que su pan es bueno Solo va a vender En la cuadra Ahí alrededor De su panadería Pero si usted anuncia Van a venir De la aldea De San Antonio Van a venir De Santa Lucía De San Lorenzo De todos lados A comprarle Del Trébol Y de todos lados No importa si usted Está en el negocio De farmacia Perretería Etcétera Etcétera Eso es comprobado De lo contrario Refrescos tan mundiales Como Los que conocemos Como Pepsi Coca-Cola No se anunciaran Está comprobado Que Coca-Cola O Pepsi Podrían estar 30 años Sin anunciarse Y En los primeros 10 años Sus ventas Bajarían nada más Un 3% Imagínese De cómo A través de la publicidad Y de anunciarse Y de anunciar Y de anunciarse Han logrado penetrar En todos nosotros Y prueba de ello Es que cuando uno Llega a una tienda Dice En vez de pedir Un refresco O una soda Dice Deme una Coca Lo estoy poniendo Esto como ejemplo Que una empresa Tan poderosa Tan grande Tan mundial Se anuncia Y se anuncia Y se anuncia Y si usted Quiere crecer Si usted Está bien en su farmacia Pero usted se anuncia Va a crecer Si está en su ferretería Bien pero se anuncia Va a crecer Se va Va a crecer Si usted vende Agüita ahí Va a crecer Si usted Lo que sea Va a crecer Se lo garantizamos Porque a través de la televisión Tenemos la oportunidad De llegar A medio millón de gente Por lo menos Por eso Un aplauso Para nuestros anunciantes Nuestros patrocinadores Y por supuesto Nos vamos hasta el otro lado Del CEP Con Jocelyn Dígame Cortesía De quién son estos Productos que hoy Sorteamos en el día De los Reyes Magos Muchas gracias Don Trini Aquí estamos Cortesía de Comercial Belloso Comercial Ligia Y Comercial Acuario Así que estén pendientes Porque ahorita viene Lo que ustedes más Estaban esperando Pendientes a todos Nuestros patrocinadores También Y también a las personas Que han llamado Para que se lleven Estos premios Regresamos con usted Don Trini Muy bien Bueno señoras y señores Búsqueme algo ahí Donde lo vamos a poner Vamos a Quiero hablar con Doña Lilian Flores ¿Verdad? ¿Ah? ¿Cómo? Ah bueno Doña Lilian Molina Contreras A ver Acérquese al micrófono Por favor A ver ¿Usted vive en la colonia Hacer este sorteo? Y entonces ¿Usted qué dijo? Yo pensé que aquí Iba a ser la rifa Aquí En el canal Y por eso tempranito Estaba aquí ¿Ah? Sí ¿Cuántos niños Tiene usted? Dos ¿Ah? Dos Dos ¿Y su esposo? También En mi varón ¿Y usted? Cuatro Cuatro ¿Cuántos tenemos aquí? A ver ¿Cuántos tenemos acá? Uno Mire Fíjese bien Lo que vamos a hacer Usted está más chiva Porque no necesita Participar en el En el En sorteo ¿Ok? Ok Usted está más chiva Porque No necesita Participar en el sorteo Sino que Le vamos a dar Una No No se crea Es que yo me acuerdo Que yo Era bien Pobrecito 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 Y yo Estaba ahí Por ahí Nacían los niños Me levantaba A recoger nances Para Guardar un dinerito Para el día de la madre Me acuerdo que a mi mami Le compraba un parcito ¿Se acuerdan ustedes? Siempre le dicen parcito ¿O no? Y yo ahí en el mercado ¿Cuánto vale ese parcito? Y el condenado parcito Valía como Uno setenta y cinco Y yo tenía Solo como un peso Que cinco en cinco Y el parcito Allí Y era una taza Fea 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 No era fea Y no que fea Así Toda momorocas Y la cosa esta La paelita bien momorocas Bien fea Y yo me rebuscaba Primero lo que hacía uno El día de mayo Pues Yo no sé si todavía Ponerse un botón aquí En señal que Mi mami estaba viva Yo Y así andaba yo Sacando pecho ¿Qué? Mi mami está viva ¿Ok? Y es viva, viva, viva Porque mi mamá Es trucha Para los negocios Dios me vale Con Dios me libre Para manejar Agarra su carrito Temprano Y Se va a revolver Tienda Y no compra nada Pero viva Se anda Por todos lados ¿Ok? Y Se va A que le hagan Los pies Porque un día Yo la regañé Porque tenía Una uña Que Así que Mamá ¿Y cómo es Tenía esa uña? Como que es la bruja Barbúa Si me dijo Que tengo 15 días De no ir al salón Pero ya voy a ir Y ahí su carrito Por eso es que Cuando viene acá No le gusta Porque le da miedo manejar Bueno Aquí en la entana Sí, por ejemplo Salvador no Porque son muy locos Dicen Y entonces Hay que andarla con ella Allá no A dar a su carrito Y saben otra cosa Todos los años En diciembre Bota el carro que tiene Y compra uno No, no lo bota O sea, lo entrega Y compra uno nuevo Pero si Hoy que me da esto Me acuerdo De los partidos Démosle un aplauso A todas las madrecitas Lindas del mundo Aunque no es el día De la madre ahora Pero la madre es el ser Más sagrado Sobre la tierra Yo pienso que las madrecitas Son Dios En la tierra Encarnadas en las madres Porque la madre es perfecta Que lindo La madre es lo más sagrado Que uno tiene Si no era por La mamá uno No hubiera nacido Y le cuesta a la mamá Uno desde el dolor del parto Yo soy hombre Me dijo un ginecólogo Jamás vas a sentir El dolor del parto Lo que Porque soy hombre Obviamente Pero dicen que Eso es espantoso Eso es increíble Entonces Desde que El dolor del parto Ya sufren Y después Tal vez Uno El hijo es Malacate Malandrín Va a hacer maldades O se baja por ahí Unas vacas O se baja algo Y allá lo lleva La peinese Bien amarrado Y allá va la pobre mamá El juzgado No señor Voy a decir Mi hijo Inocente Que es mi hijito Si es un angelito Nada hecho Semejante diablo Corrupto Pero la mamá Es su hijo sagrado Así que Y la mamá Y tal vez Este El mono No hizo ni las tareas Y en la escuela Lo están agañando Y toda la cosa Y todo Y la mamá No es que mi niño Viene cansado Pobrecito Si es el niño Mono vago Semejante vago No hace las tareas Por andar Jugando pelota Ahí Descalzo A veces Con las chuñas Al aire Y con los grandes Adultes Así Y la mamá En vez Pégale Mono ¡Pah! ¡Yu! Así Póngase las piernas No pobrecito El niño Y la mamá Ni a ver Ni uno Ni a comido Y va a comer Y así Mire que sagrada La mamá Que lindo Por eso señora A ver Que dicen ustedes A ver Que dicen ustedes Le damos A ver Pongan atención A ver Que le damos Ella vino temprano Que le damos Le damos uno Si o no Para donde vaya Que le ¿Ah? No le damos uno Ok Le damos dos Le damos tres Ah pues no le damos nada Señores Y no quieren Que le damos Le damos cuatro ¿Ah? Padre santo Y menos mal De que ustedes Trabajan En el show Le damos uno Le damos dos Le damos tres Parecen vacas Mucas Y toros Mucos Deja que Le damos uno No Se dice Ánimo Vamos a repetirlo Otra vez Brenda Venga Deja de estar Cueviando Ahí a Wilín Deja de estarlo Trasteando Le encanta La maña Le quedó Con el trivi Venga para acá No 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 Que 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 A ver Rápido Pues Rapidito 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 Venga para acá Venga para acá Venga para acá Apúrese Deja de estar Trasteando Me voy a beber Un poquito de agua Hawaiian De dilaxa Ok Deja el video parado Ahí No lo esté molestando A veces para acá Vamos a ver Vamos a repetir Señora Dígales por favor Que la apoyen Mire la cámara Y dígale Dígale A ver Repita Espéreme No pero espéreme Usted también está Mire la cámara No no Ahí quédese Tranquila O quiere dar una vueltecita A ver A ver Entonces A la cámara Mire A ver Repita después de mí Yo Yo Lilian Lilian Que acabó El nombre El completo Ana Lilian Ya se le olvidó Yo Ana Lilian Diga Yo Ana Lilian Ajá Y el apellido Molina Contreras Yo Ana Lilian Molina Contreras Diga Yo Ana Lilian Molina Contreras Pero con ganas señora Energía Está elegante Está joven Diga yo Ana Lilian Diga Yo Ana Lilian Molina Contreras Y de que es usted A Contreras Y de esposo Le da pena ponerse El apellido de esposo No yo solo El apellido de mi mamá Y de mi papá tengo Y no es casada O es arreguntada Si No es casada Y como llama Esa esposa El se llama Julia de Alberto Que Chamu Chamu No pues dígale Aunque sea por televisión Por respeto Es el señor Es el señor Es el jefe de una casa Bueno pero no somos casados Basti Así Usted no le puede decir Cómo no También De mentirita Dígale Yo Dígale Yo Ana Lilian Yo Ana Lilian Ana Lilian Ana Lilian ¿Qué? Molina Contreras De Chamu Ajá Diga pues De Chamu ¡Eh! Vaya oiga ya libre De Chamu Pido a ustedes Diga Pido a ustedes Camarógrafos Camarógrafos Modelos Modelos Ejecutivos de cuentas Ejecutivos de cuentas Don Afilador Don Afilador Ok Eh Don Guarichón Díganla ¿Esta es Guarichón? Don Guarichón No él no ¿Quién está allá? Don Guarichón Ajá Don Fideo Parado Díganle ¿Cómo? Fideo Parado Don Fideo Parado Sí El que está allá Don Fideo Parado Don Fideo Parado ¿Cómo le dicen a ¿Cómo le dicen a ¿Cómo le dicen a Iron? ¿Sprich? ¿Cómo le dicen? ¿Ah? ¿Cómo? Screech Screech Don Screech Díganle Don Screech ¿Ah? Don Screech No le digas Díganle Que se fraude Va a venir a reclamar No Don Screech Díganle Don Screech Y a todos ustedes Y a todos ustedes Pueblos Pueblos Voten Voten Por mí Díganle Por mí ¡Eh! Miren cómo me Miren Miren si quieren Espérenme un segundo Si quieren Voy a renunciar En estos momentos Mejor La pongo a ella De candidata ¿La ponemos a ella? ¡Sí! Dame un aplauso Pues tiene barra Tiene barra Ánimo por favor Díganle Ánimo por favor No pero así no Usted tiene que inyectar energía Vamos a ver Practique Ánimo por favor Ánimo por favor No 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 Con ganas Ánimo por favor Ánimo por favor Ahí la lleva Listo Vamos a ver Vamos a ver ¿Listos? ¿Están listos? ¿Están listos? A ver Cámara Atento Le damos Una No Le damos Dos No Le damos Tres No Le damos Bueno miren Otra vez Miren No quieren Le damos Cuatro No Es que miren Ustedes pongan Las pilas Agarren la onda Don Chamul Hacemos un aplauso Don Chamul Tiene buen gusto Don Chamul ¿Cuántos años Tiene usted Estar arreguntada? Como ocho Ocho Ya es tiempo No ya Miren Hacemos un trato Cuando yo sea alcalde Los casos gratis ¿Qué le parece? ¿Y cuándo va a ser alcalde? Este año ¿Ah? Este año Sí, este año ¿Qué le parece? Los casos El 3 de mayo ¿Qué le parece? No ¿Ah? De gratis Oigan Enfóquenla Enfóquenla Díganle Yo acepto Díganle Allá a la cámara A mí no A la cámara Yo acepto Díganle A la cámara Yo acepto Que don Trini Que don Trini Me case Me case El 3 de mayo El 3 de mayo Ok Ya la vieron medio millón de gente Bueno Por eso vamos aquí Venga Miren Uno Para don Chambo Uno Para la señora de Chambo Porque yo los voy a casar El 3 de mayo Uno ¿Cómo se llama su niño? Rudy ¿Ah? Rudy 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 Edgardo Rudy Edgardo ¿Y el otro? Nancy Marisela Nancy Marisela Por eso le damos las 4 ¿Sí o no? ¡Sí! Muy bien Ok A ver Venga Y aquí Venga por favor Venga Jocelyn Ayúdeme aquí Atento aquí Ya vio Pues se va a llevar Y usted está chivo ¿Por qué no va a participar En el sorteo? Vaya Entréguéselo Y démosle el aplauso Ahí Ahí está Y diga Jocelyn Por favor Cortesía de quién es eso Rapidito Ok Esto lo agradecemos Que es cortesía De comercial Muebles y colchones Belloso Un aplauso para Muebles y colchones Belloso Bueno Y ahora sí ¿Dónde está? A ver Vamos a ver Por favor Se me vienen las 3 chicas Para acá Rapidito 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 Rápido Rápido Porque no se nos acaba El tiempo Se nos acaba el programa Por favor Rapidito 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 Vengan para acá Por favor Ok Venga Venga para este Ah sí señorita ¿Puede pasar por ahí? Sí Venga para acá Venga para acá No se vaya a caer ¿Ve a este lado? Y le vaya a caer Eso encima Porque no me vayan A asustar Vamos a ver Papá Mire le está volando La cabeza Papá Ay Dios O usted Cambie eso Realizador ¿Me entiende? Tengo que estar Conduciendo Atendiendo 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 Y dirigiendo Estas tazas son No No se cree Les vamos a dar también A otra gente Vamos a ver A ver Vamos a ¿Qué les parece a ustedes Si sea el número Eh ¿Cuántos números quieren que saquemos? ¿Ah? ¿Cuántos números sacamos? ¿Cuántos? Tres Tres ¿Y los tres Estos premiados? No Al tercero No porque son tres cosas Y mire Padre santo Mire, mire papá Ahí en producción A ver No, no Pero no sorteamos La cosa aquella También Bueno, vamos a ver Ok Bueno, vamos a hacer Eh Tres Y los tres primeros Van a ser ganadores ¿O no? Ah No, no Eso no Señorita Deje estar tocando Eso ahí Eso es para mujeres A ver Eso es A ver Que sean Cuántos Que sean Los tres ganadores De una vez ¿Ah? Por el tiempo A ver Vamos a ver El primero que sea El primero va a ser El archivero A ver Agarre el micrófono A ver ¿Qué le parece a usted Que sea el primero? ¡Ay! Cuidado El primero va a ser El organizador de baño Ese vamos a rifar primero ¿El segundo? El segundo nos vamos Con el perchero Y por último Dejamos la bicicleta Que fue la más codiciada A ver ¿Están de acuerdo ustedes? ¿Están de acuerdo ustedes? ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Ay Dios! ¿Están de acuerdo ustedes? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ánimo! Como hombres ¿A ustedes a las mujeres les gusta Que uno sea varonil? ¿O no? ¡Sí! ¿O no les gusta? ¡Sí! ¿Ah? Es que hay que dejárselo a la mujer La delicadeza de la mujer Y lo varonil al hombre Oiga Si es cierto que no somos mexicanos Así macho men Con gran bigote Y órale el tequila carnal Y conmigo le entran ¿No? Y las balas y todo Así como los machos del cine mexicano Padre santo ¿Qué fue eso? Ok Pero Ánimo ¿No? Ok ¿Les parece a ustedes Que tres números Y están los premios? ¿Ah? ¡Sí! ¡Bien! Vaya Si ustedes no les toman el pelo No, no, no No se ponen bien A ver O rifamos primero Los tres Hagámoslo de seis A ver ¿Qué les parece a ustedes? Los seis primeros Los tres primeros números Les damos una chisca Cada uno Y los otros tres Les damos eso ¿Ah? ¿Qué les parece? ¿Ah? ¿Sí o no? No 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 se van Bueno ¿Lo hacemos los tres primeros? ¿Ah? ¡Sí! Bueno Hay que decir que los ganadores Tienen que venir el lunes A recoger sus premios Al programa A las diez de la mañana en punto Si no pueden venir Tienen que mandar Una fotocopia del Dui Con una persona Actualizando ahí Para que lo venga a traer Y el teléfono Para llamarle A ver si es verdad Porque no nos van a echar gol ¿Ok? O puede venir en persona ¿Estamos listos? Bueno El 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 organizador Lo saca Jacqueline A ver Mire Cámara Venga una cámara Aquí Espérame Venga una cámara Una cámara No, no, no Mire Enseñen Enseñen señorita Nada por aquí No va a ver como los magos Que escamotean las cosas ahí Así que va Enseñen Nada por aquí Nada por allá ¿Ok? Vaya Vamos a ver A ver A ver Sáquelo y lo muestra Rapidito ¿Qué número es? Número 4 Número 4 Correspondió A José Posada De Colonia El Mora Démosle a Don José Posada Se gana Se gana el Organizador de baño El organizador de baño Y ese hombre habló bonito Calidad Que da Qué buena onda A ver El número 4 Se gana El organizador El organizador Vamos Con Brenda A ver Brenda A ver Póngame aquí que este ganador Le vamos a poner El organizador Organizador Vamos con usted Vamos cámara Tranquila señorita Tranquila no vaya A ver Rapidito Vamos a ver Número 1 Número 1 Corresponde A Doña Berta Lilian De Mejía De Colonia Santa Edwige Ven el aplauso A ver A ver Número 1 Le corresponde El perchero Es el perchero Como no Con mucho gusto El perchero Perchero Ok Vamos a poner acá Es el perchero Y Vamos a ver Y ahora Señoras Y señores Lo que ustedes Más querían Una Súper Enorme Bicicleta Ok Ahí está Vamos a ver A ver Abusados ahí Por favor Atentos Atentos Vamos a ver Quién es de la suerte Para la bicicleta Suerte a todos los que han llamado Y El número ganador Es Vamos a ver Espérenme que nos tenemos que mostrar Dónde están los otros números Ok Ok Acá tenemos el número ganador Es el número 14 Número 14 Corresponde A Don Noé Portillo De Colonia La Fortuna Se gana la bicicleta Y ven Ese aplauso Vamos a mostrar Así Rápidamente Vamos a mostrar Los números Por favor Cuál es el número Que usted sacó El número 4 Usted sacó El número 1 A ver Muéstrenlo a la cámara En esta cámara Por favor Muéstrenlo por favor Ahí Para que Muéstrenlo Pero uno por uno Vamos tranquila Ustedes son bien eléctrica Muestren este número Ahí Aquí Ok Por favor Ahí está Ok Ahí está el número ¿Qué? Ni se entiende Casi 4 A ver Enfoquen el de Brenda Enfoquen Brenda Muestren su número No es el número No señorita A uno A como no Uno Ok Ahora Enfoquen el otro Por favor Rapidito Para que miren Ustedes que todo Es aquí Transparente Número 14 Muy bien Bueno Un aplauso Para los ganadores Un aplauso Felicidades Feliz día De los Santos Reyes Magos Feliz día De los magos Hoy Es una tradición Espérense No se vayan ¿Quién les dijo Que se fuera? Espérense un segundito Hoy es el día De Para acá señorita No la voy a aplastar Hoy es el día De los Reyes Magos Usualmente Este día Se quitan Los árboles De navidad Se quitan Los nacimientos Porque hoy Oficialmente Se da por terminadas Las fiestas Navideñas Pero Muchísimas gracias Por haber estado Con nosotros Creo que Para hacer el segundo Programa del año Nos hemos entretenido Y divertido La invitamos Para que mañana Vengan los ganadores Aquí No, no, no Mañana no Mañana es sábado Mañana tenemos la caravana El lunes A las 10 de la mañana Es muy posible Que el lunes Tengamos a los expertos De inmigración Para que usted Puede hacerle consultas Puede hacerle preguntas Que solicitadas Son ustedes Ayer Estaba ya Que conmigo En una reunión Les voy a decir Yo todo lo que veo Digo En un momentito Que estuvimos ahí Le llamaron Como 15 personas En serio Le estoy poniendo El dedo Señorita Por ejemplo Aló Hola Te vi Ni me hablaste Si o no Señorita Ah Te vi Ni me hablaste Padre santo Bendito Y todos ustedes Patos Piensan que ustedes Son el único No Como es uno de patos Con las mujeres Y uno piensa Que uno es el campeón Aló Te vi No me hablaste Y donde estabas Y que Padre Es verdad Y ahí está De lejos A ver Le contesto yo A donde se contesta A donde se contesta Aló Mario Jorge Luis Carlos Padre santo Colección tiene esta señorita Bueno Vamos a cantar Vamos a cantar todos Ok Nos vamos a despedir Pero vamos a cantar todos ¿Están de acuerdo? ¿Listos? Vamos Al otro lado del río Tuli 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 Estaba No, no, no Eso no Eso no Eso no No Vamos a cantar ¿Aló? A ver No, vamos a cantar Atentos todos Ayúdenme Nos pararemos De cabeza Vamos Ah no Pero estamos mal Inmediatamente Después de mí Todos juntos Nos pararemos De cabeza O le hablaremos Al revés Aquí listo Inmediatamente Yo voy a decir Nos pararemos De cabeza Y ustedes también Vamos a hacer un ensayo Nos pararemos De cabeza No Ustedes después de mí Nos pararemos De cabeza Nos pararemos De cabeza O le hablaremos Al revés Para entretenerle Para entretenerle Divertirle Divertirle Molestarle Molestarle Educarle 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 A usted A usted Ah no Y las manos Aquí En cual cámara estamos En cual cámara estamos En la dos Ok Dice A usted Ahí Ahora lo hacemos Ahora lo hacemos Estamos Listo Conmigo ahora Si Vamos Un Dos Tres Nos pararemos De cabeza O le hablaremos Al revés Para entretenerle Divertirle Molestarle Educarle A usted Bueno Con esto nos vamos Feliz día De los reyes Magos A nombre De nuestro equipo De trabajo Muchísimas gracias Recuerde Tenemos nuevo horario 10 a 12 de la mañana Y nuestro horario estelar 7 a 9 de la noche Muchísimas gracias Por dejarnos Entrar a su hogar Le esperamos Mañana En la cabalgata En la cabalgata Como que es de artista En la caravana Del PSN Nos vamos a reunir A las 8 y media de la mañana Ahí detrás Del Estadio Oscar Quiteño Vamos a recorrer Las principales Calles De la ciudad Como siempre Que Dios Le triplique Lo que usted desea Para mí Hasta el próximo Nihaya Tusbuas Aida Happy weekend Feliz fin de semana Que la pasen bien Hasta el próximo Aplausos 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 Gracias por ver el video